Hola a todos, mi nombre es Santiago Julián Alcolea y soy responsable de desarrollo de negocio de alumbrado solar dentro de la empresa Simify. En este vídeo de la Escuela de la Energía del Ayuntamiento de Mijas, en el que nos brinda la oportunidad para hablaros sobre el estado de la tecnología actual de alumbrado solar, hablaremos también de casos de uso y aplicación de dicha tecnología y también hablaremos sobre todo de la tecnología solar híbrida que tiene aplicaciones bastante interesantes. Como pequeña introducción a Simify, que posiblemente algunos de vosotros no conozcáis, Simify es el nuevo nombre de la empresa de iluminación Philips, donde principalmente el único cambio ha sido este, el cambio en el nombre, pero seguimos comercializando todos los productos de la gama Philips, además de otros productos más dedicados a gamas, a nichos específicos de negocio. ¿Por qué estamos apostando por alumbrado solar? ¿Por qué vemos que hay una posibilidad de alumbrado solar en los próximos años y que la tecnología está más cercana? Pues en el primer lugar, por el tema del consumo energético, estamos viendo cómo cada día nos encontramos con nuevos récords históricos en el precio de la luz, estamos viendo que un día supera al siguiente en récords históricos y cualquier método que podamos buscar para independizarnos de los consumos de la red eléctrica van a ser perfectamente válidos cada vez más en el futuro. Por otra parte, vemos como España es un país con mucha radiación solar, es un país donde se están desplegando cada vez más las tecnologías fotovoltaicas y alumbrado solar, incluso superando a otras fuentes de energía renovable. Y todos estos desarrollos y avances que se están produciendo en la tecnología de alumbrado solar, están viendo también repercutidos grandes beneficios a la tecnología de alumbrado solar. En estas gráficas se puede apreciar el tema comentado. Estamos viendo cómo en alumbrado, prácticamente ya en todas las instalaciones, se aplica tecnología LED. Estamos viendo cómo la eficacia de los LED ha ido aumentando en los últimos años y cómo también el precio de dicha tecnología ha bajado. Por otra parte, otro de los componentes del alumbrado solar, cómo son las baterías, vemos cómo también su precio está bajando a la par que la producción mundial también aumenta. Y pasa lo mismo con los paneles fotovoltaicos. La eficacia de dichos paneles está aumentando cada año y aparte los precios han ido disminuyendo progresivamente. Todo esto hace que soluciones de alumbrado LED solar, que al final es un compendio de todos estos elementos, cada vez sean más económicas y puedan encajar mejor en cualquier aplicación y modelo de negocio. Por centrar un poco las tipologías de alumbrado solar, hay principalmente dos tipos. Lo que llamaríamos soluciones integradas o todo en uno, donde como su nombre indica, todos los elementos necesarios para que funcione la instalación están incorporados en la propia cabeza de la luminaria o la propia cabeza de la farola. Y soluciones no integradas, donde irá el panel por un lado, la batería por otro, la farola por otro. Podremos dimensionar mejor cada uno de los elementos, pero son soluciones pues algo más complejas que las integradas. Lo interesante es que tanto en un caso como en el otro, podemos apostar por soluciones 100% autónomas, en casos donde no hay red eléctrica, pero también podemos ir a soluciones híbridas, que se alimentarán de la luz solar y de la batería todo lo que sea posible, pero siempre tendrá la red eléctrica detrás, dando soporte para aquellos momentos donde la batería no es suficiente. ¿Cuándo aplicaremos cada una de estas tecnologías? Principalmente las soluciones integradas son más sencillas, más económicas, es más fácil aplicarlas, pero hay que tener en cuenta que tienen ciertas limitaciones de autonomía y por lo tanto pues tendremos que elegir bien en qué casos aplicar, sobre todo en aplicaciones donde no sea tan dramático el que pueda haber algún momento donde no haya luz durante la noche porque haya habido varios días sucesivos encadenados de lluvia. En cambio, si lo que queremos es garantizar la autonomía plena toda la noche en cualquier época del año, ya tendremos que ir a por otro tipo de soluciones. Apostaremos por soluciones no integradas, donde como os decía antes, podemos dimensionar cada uno de los elementos o iremos a soluciones híbridas, donde siempre tendremos la red eléctrica detrás, dando cobertura en caso de que la batería no sea suficiente. En este dibujo se ve el esquema de funcionamiento o cómo se compone una luminaria integrada o todo en uno. Como se ve, todos los elementos están en la propia cabeza de la farola. Tendremos la parte de los módulos LED, tendremos el detector de presencia, arriba tendremos el panel fotovoltaico, tendremos la batería y todos los elementos de electrónica que hacen que sea posible la carga de la batería a través del sol y su descarga a través de la luminaria. En el caso de nuestra empresa, los modelos integrados son de la familia SunStay y es importante en estas soluciones elegir bien sobre todo los elementos que hagan maximizar la autonomía. Si utilizamos sensores de presencia para que solo den un nivel alto de iluminación cuando pasan una bicicleta o un peatón, si trabajamos con aplicaciones que nos permitan cambiar la curva de regulación para poder programar unas curvas en verano, pero tener unas curvas más ajustadas en invierno, conseguiremos maximizar bastante la autonomía de la batería y por lo tanto conseguir que la luminaria LED nos dé las mayores horas de luz posible. Es importante reseñar que la eficacia de estas luminarias es incluso superior a las luminarias normales de tecnología LED. Estamos llegando a los 175 lúmenes vatio, pero hoy el flujo es limitado. No podemos ir a flujos muy elevados ya que en este caso la autonomía se vería reducida considerablemente. Se suele utilizar baterías de litio, son baterías menos pesadas, con mayor densidad energética y por lo tanto en menor espacio conseguimos tener una mayor capacidad de almacenamiento y los controladores de carga utilizan tecnologías como la tecnología MPPT que permitirán siempre sacar el mayor rendimiento posible del panel, incluso en días nublados conseguiremos obtener la mayor carga posible de la batería a través del panel. Vemos que hay distintas aplicaciones para este tipo de soluciones de alumbrado solar integrado. Algunas de ellas donde hemos hecho proyectos podrían ser caminos rurales, en las afueras de los municipios, en casas aisladas donde no es posible llevar la red eléctrica y por lo tanto pues es muy interesante el poner una solución independiente de dicha red en urbanizaciones. Son aplicaciones también bastante interesantes, tanto privadas o organizaciones públicas, en parkings, en campings, donde también vemos que es a veces complicado el poder llevar red eléctrica. Carriles bici, es una de las aplicaciones que están teniendo mayor interés en los últimos meses gracias a los desarrollos que están haciendo muchos ayuntamientos. Parques periurbanos o parques en las afueras de las ciudades. Se pueden poner también como refuerzo a pasos peatonales, en vías secundarias donde los vehículos no vayan a mucha velocidad, en paseos costeros o por zonas litorales y también en zonas de uso esporádico como paradas de autobuses, contenedores de basura, cruces de calle, etc. Vemos que las aplicaciones cada vez, según la tecnología va aumentando, cada vez las aplicaciones son mayores. Algunos casos de éxito que os queríamos mostrar en ciudades tanto grandes, medianas o pequeñas de alumbrado solar. Tenemos este ejemplo del parque Infanta Elena, dentro de la ciudad de Sevilla, donde era un parque donde no había iluminación nocturna y gracias a estas soluciones solares autónomas, en este caso independientes de la red, se ha podido iluminar esas zonas para que por la noche también los ciudadanos y los vecinos puedan hacer uso de estas instalaciones. Otro ejemplo sería un ayuntamiento como Altea, donde está apostando por la tecnología solar y está colocando, como ven, este tipo de soluciones en distintas vías de la ciudad. El Ayuntamiento de San Jaume del Domain, en Tarragona, es un caso donde han aplicado en casas aisladas o en ciertas pedanías a las afueras de la ciudad, donde era complicado llevar la red eléctrica, se ha colocado este tipo de instalaciones para poder también dar alumbrado a los vecinos durante la noche. Otro ejemplo sería un carril bici en Diputación de Vizcaya, donde, bueno, tras la construcción del carril bici, quería tener esas horas de luz nocturnas, especialmente cubrir toda la noche en verano y cubrir gran parte de la noche en invierno y ha optado también por aplicaciones de alumbrado solar. Dentro de la familia Sanestei también existe el concepto de luminaria híbrida. Como su nombre indica, la hibridez vendrá porque la luminaria tirará de la batería, la batería que ha sido cargada con el panel solar tirará lo máximo posible. De hecho, veremos que hay meses del año donde la iluminación provenga simplemente o exclusivamente de la radiación que ha venido el sol, pero habrá otros meses del año donde hay más horas de noche y menos horas de luz durante el día, donde siempre tendremos la red eléctrica detrás de backup para garantizar que no tendremos ningún momento de apagado durante la noche y tendremos luz durante toda la noche. El resto de características en cuanto a eficacia, batería, panel, son similares a la solución que os había comentado anteriormente. En este caso, simplemente se puede llegar a flujos de iluminación mayores gracias a poder estar alimentados de la red eléctrica. En esta diapositiva se muestra el funcionamiento de una luminaria solar híbrida donde, bueno, durante el día estará cargando la batería a través del panel, pero si ha habido días nublados donde la batería no se ha cargado completamente, cuando llegue la noche la luminaria empezará a encenderse a funcionar tirando de la carga que tiene la batería, pero el controlador de carga detectará el momento donde la batería ya no es suficiente la carga que tiene y automáticamente entrar a la red eléctrica, alimentar no directamente a la farola, sino también a través de la batería, alimentaremos la luminaria para garantizar, como decía antes, que no haya ningún momento de apagón durante la noche. En esta diapositiva se muestran los ahorros que se pueden conseguir de una instalación de alumbrado solar híbrido. Partimos de una instalación actual con iluminadas de sodio de 70 vatios, donde podemos ir a tecnología LED, en este caso 25 vatios, que sería suficiente para darnos unos niveles equivalentes a los que tenemos con 70 vatios de sodio. Es importante hacer la simulación del funcionamiento teniendo en cuenta las coordenadas del proyecto, en este caso se han tomado la latitud y la longitud de mijas, para tener en cuenta por la radiación solar que llega en cada época del año. En ambos casos se ha considerado una misma curva de regulación para poder comparar de forma similar el comportamiento de la luminaria. Vemos cómo es distinto el comportamiento en cada uno de los meses del año. Las horas pico es una forma de medir la radiación solar que vamos a recibir en el panel en cada mes del año. Veremos que hay meses como diciembre que tendremos cerca de dos horas solares pico, mientras que hay meses como julio donde tenemos ocho horas solares pico, con lo cual la diferencia es importante. También es importante la diferencia entre la duración de la noche. Tendremos noches con una duración mucho mayor, cerca de las 14 horas en invierno, pero en cambio en verano tendremos noches donde la oscuridad será solo de ocho horas. Con lo cual es importante hacer la simulación del comportamiento de la luminaria en cada una de las estaciones del año. De hecho vemos que habrá meses del año donde no habrá ningún consumo de la red eléctrica, ya que todo el consumo de la luminaria se obtendrá a través de la batería. En otros meses del año variará proporcionalmente. Como conclusión, si comparamos el consumo actual durante un año de una luminaria que puede existir en muchas de las aplicaciones existentes, como decía, de 70 vatios de sodio, frente a una luminaria solar híbrida, vemos que el ahorro por aplicar la luminaria solar estaría en torno a un 84%, hablando de kilovatios hora consumidos. Si eso lo transformamos en emisiones de CO2 y también en el coste eléctrico, pues obtendremos unos importantes ahorros durante el año. Para acabar, quería comentaros también la otra aplicación dentro del alumbrado solar que os comentaba, que son las soluciones no integradas. Estas soluciones ya no integran todos los elementos dentro de la cabeza luminaria, sino que nos permite colocar el panel, dimensionarlo y colocarlo como toque, la batería igual. Podemos colocar una batería de mayor tamaño y en este caso podremos enterrarla o podremos colocarla en el poste y esto nos permitirá llegar a soluciones con un mayor flujo lumínico. Como ejemplos de aplicación, tenemos ya otro tipo de usos, como son autovías, en este caso en Sevilla, donde ya los requerimientos lumínicos eran mayores y se ha optado por este tipo de soluciones. O parques periurbanos, como la Pulgosa en Albacete, donde se ha aplicado esta tecnología para iluminar parques a las afueras de la ciudad, donde, como decía, el panel era por un lado y la batería va separada del panel. También vemos aplicación en zonas infantiles o en zonas de gimnasios urbanos. Muchas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición para cualquier duda que tengas. Un saludo. El Parque Infante Elena, uno de los parques más importantes de la ciudad de Sevilla, en el mismo centro de la ciudad, era un parque que iba incrementando su uso cada vez más intensivo en el periodo nocturno y de ahí vino una petición de colaboración por parte del ayuntamiento, ya que no tenía iluminación y, por tanto, quería incrementar el nivel de seguridad nocturno a la vez que se hacía de la forma más eficiente posible. Nosotros hemos querido alcanzar un acuerdo con la iniciativa privada para empezar a implantar, mediante esta primera experiencia piloto, lo que permitiría poder reducir, en este caso, el consumo de energía, poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con luminarias mucho más eficientes. La solución técnica implementada en este proyecto piloto está formada por 20 luminarias Sun-Stay que incorporan en una sola luminaria tanto el panel fotovoltaico, el controlador de carga, la batería y, por supuesto, la fuente de luz LED. Todo ello en un elemento compacto, elegante, lejos de los sistemas complejos de iluminación solar. Al no tener ningún tipo de cableado ni tener ninguna conexión eléctrica, es muy manejable, pesa muy poco y a la hora de instalarla estamos hablando de 15-20 minutos. Se instala muy fácilmente. La luminaria también incorpora un sensor PIR de movimiento para garantizar una sensación de seguridad cuando un ciudadano sale al exterior y ve incrementado el nivel lumínico y, a su vez, cuando no hay presencia de personas podemos optimizar en el consumo energético y hacer que la batería dure más tiempo. Voy a destacar también la eficacia del sistema. 175 lúmenes vatios es, a día de hoy, la máxima eficacia en el mercado. Además, esta eficacia, en este caso, redunda en la autonomía que podemos tener con la batería. Una batería de litio-ferrofosfato de autonomía hasta 24 horas, lo que significa dos noches sin la recepción de ninguna cantidad de energía solar. El eliminator cableado, conducciones, canalizaciones, problemas de avería, problemas de robo, que también algunas veces tenemos problemas de robo. Pues, la verdad, ahorra tiempo, dinero y el funcionamiento es totalmente eficaz. Yo estoy encantado. Yo vivo aquí, cerquita de este parque y la verdad es que vengo casi todos los días a correr, luego los fines de semana con los niños y ha cambiado muchísimo. Ha cambiado porque antes a las 7, 8 de la tarde, sobre todo en invierno, estaba totalmente oscuro y ahora, bueno, pues una maravilla, porque además está todo con una luz bastante tenue, pero cuando vas pasando se va iluminando todo y se puede estar perfectamente hasta las 12 de la noche o lo que quieras. A la hora de abordar retos del planeta, sin duda, la eficiencia energética es clave. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la iluminaria en las ciudades es un elemento factor básico. Y creo que esta apuesta, sin duda, es una apuesta replicable en otros lugares en la ciudad, en relación con el alumbrado público en general y también lo será en otras ciudades. El emprendimiento de Pedras de Rainha se trata de un moldeamiento turístico que se inicia en los años 70 y localizado en una zona particularmente importante que es el Parque Natural de la Ría Formosa. Cercunstancialmente, teníamos un problema que carecía resolver, que era crear, nuevamente, iluminação pública. El proyecto optó por instalar, por ser instalado luminarias en stay totalmente sustentables, all-in-one, que incluyen batería, incluye un sistema de detección de movimiento y también el panel fotovoltaico por encima del del panel fotovoltaico. Este panel fotovoltaico también tiene el condón de se adaptar al pôr del sol y al nascer del sol, tornando la luminaria completamente autónoma y autossustentable. Y también tiene la tecnología que se puede interagir por bluetooth, se puede interagir y alterar los niveles de luminarias que necesitamos en el local. No hubo necesidad de abrir balas, no hubo necesidad de cabelaje y de una forma perfectamente autónoma, colocamos un conjunto de paneles y de luminarias celulares y introduzimos la solución, que ha funcionado perfectamente. Esperamos llegar a un buen ejemplo de buenas prácticas y creo que estamos a contribuir para el efecto. Este tipo de iluminação es cada vez más importante para nosotros, en especial en un territorio como este, que tiene 300 días de sol por año. Estos 300 días de sol son una más valía que tenemos que aproveitar y permite poupar los recursos, dado que es una energía autossustentable, es una energía renovable y permite poupar también recursos económicos. Siendo paneles fotovoltaicos autossustentables, creo que es de gran interés, en el sentido también de reducirnos la nuestra pegada ecológica en el mejor sentido posible, en una altura en que es claro que las necesidades humanas ultrapassan la capacidad de regeneración de recursos naturales. Así que es una iniciativa excelente. Está fantástico, es un proyecto innovador que puede inclusive funcionar como un caso de buenas prácticas para otras entidades podrían seguir este ejemplo importante. Podría decir con esto que Algarve es un destino inteligente y sustentable y queremos apostar en el futuro.